¿Qué se siente que tú te piches en la cama? Que tú te piches en la cama Panchito, ¿qué se siente que tu mamá está embarazada? ¿Qué se siente que tu mamá está embarazada? Amigos y amigas, el día de hoy vamos a jugar ¿Qué se siente entre primos? Panchito, ¿estás listo? ¡Sí! ¿Qué le vas a decir, le vas a decir todas las verdades? ¡Oh my God! Muy bien, a ver, ¿cuál empieza? ¿Cuál empieza? ¿Muchito o Panchito? Yo, eh, piedra, papel, tijera Ya, piedra, papel, tijera, ya, vamos, vamos Mejor, caro o sello, caro o sello, ya vería Yo dije cara Ya, tú el cara, ya ¡Sello! ¡Sello! Ah no, Panchito, te toca, Juchito, empezar ¡Panchito! ¿Qué se siente que la doña Nachita te tiene que dar de comerla en la boca y a mí no? ¡Oh, Panchito, ¿qué se siente? Bien ¿Se siente bien? Muy bien, Panchito Panchito, ahora, ¿qué tú tienes para decirle a Juchito? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener muchas notas y que ninguna funcione? ¡Oh, Juchito, qué se siente! No es culpa mía, es culpa del fabricante ¡Bum! ¡A tu cara! ¡Panchito! ¿Qué se siente que cuando ves algún juguete... Miren, ese niño es mongolito ¡Panchito, qué se siente que tu mamá está embarazada? ¿Qué se siente que tu mamá está embarazada? Eso no me lo esperaba ¿Qué se siente que tu mamá tenga una nueva pareja? ¡Oh, Juchito, no creo, no creo! No se siente nada porque sí, sí me echó falta de su papá Entonces voy a tener con quién compartir como... Como en familia, te dirías Como en familia Panchito, ¿qué se siente que tu papá no te quiera? Que tu papá no te quiera Si él no me quiere, yo le saco de la casa ¡Oh, más despacio, velocista! Le mando un zapatazo que se vaya en la calle ¡Oh, papá de Panchito, ten cuidado! Ten cuidado porque Panchito te va a mandar del zapatazo ¿No es cierto, Panchito? ¿Qué se siente? No tener los dientes y seito ¡Oh, Juchito, tus Juchitos! ¡Amigos, amigos! ¡Amigos! Amigos, la intención es lo que cuenta Ni que fuera no tener dientes ¡Ah, Panchito! Dale, más ojo, más ojo Panchito, ¿qué se siente? Que ahorita tus dientes ya se están polillados Que ahorita tus dientes ya se están polillados Y los dientes míos duraron hasta los ocho años Y tú apenas tienes cinco y ya están queriendo salirse esos dientes ¡No se siente nada! ¡No se siente nada! Primo, ¿qué se siente que veo un juguete y lloro? Hasta que me compran y tú lloras y a ti no te compran Y tú lloras y a ti no te compran ¡Oh, no te compran! Yo confirmo, confirmo eso, amigos, confirmo Panchito estaba queriendo una pistola y no le compraron Amigos, mi mami me está educando bien Y la mamá de Panchito no Porque siempre que llora le compra ¿Qué se siente, Panchito? Que cuando tú no comes algo, tu mamá te dice Te voy a meter a la ducha en agua fría Y tú me estás llorando para que no te metan Me siento bien, me tranquilizo y como rapidito Primo, ¿qué se siente que tú te comas los mocos? Que tú te comas los mocos ¿Qué se siente que tú cuando eras chiquito tenías una quemadura y te consintían con todo? Primo, ¿qué se siente que regalaron a tu percita? Y tú estás llorando Y tú estás llorando ¡Oh, Juchito estaba llorando! No, hasta eso confirmo, amigos Yo confirmo que Juchito tuvo que llorar para que le traigan de vuelta a su perrita Amigos, si es que Panchito hubiera tenido un pancito Si es que mandaron regalando o algo Te juro que iba a llorar hasta que le traigan a su perrita Panchito, ¿qué se siente que tú vivas en la ciudad y no puedes jugar con nadie? Yo aquí puedo salir a todos los lugares y jugar con alguien Solo bien, me quedo viendo la tele Se queda viendo la tele, a Panchito no le importa nada Amigos, la tele Él se queda viendo la tele y no le importa nada Amigos, la tele de grande le va a dejar ciego ¿Qué se siente que tú te piches en la cama? Que tú te piches en la cama ¡Oh, amigos, Panchito! Juchito se piche en la cama, dice No sé si es verdad eso Él se piche Es fey Saca todas las cobijas Es fey Yo ya veo todas las cobijas sacadas en el piso Panchito, ¿qué se siente que el nuevo primito que te dije no es de tu papá? No es de tu papá ¿Qué se siente que tu papá te amó cuando eras chiquito? Y no te diste cuenta No te diste cuenta Eso está bueno, amigos No siente nada ya que mi mamá ha sido como mi hermana, mi mamá, mi papá Ella ha sido todo para mí Ella ha sido todo para mí Yo también tengo compañía, Panchito Yo también tengo compañía, Panchito Juchito, no vayas así Juchito, no vayas así Tranquilo, Juchito, ya Tú eres muy fuerte Tú sabes que tu papá te quiere Tu mamá también, ¿no es cierto? Creo que Panchito se pasó de control Se pasó Le dijo muchas cosas fuertes Y miren cómo terminó Juchito Juchito no creo que va a poder despedirse ¿O sí vas a despedirte, Juchito? Despedite, Juchito, de tu público, ya Amigos, esto fue muy fuerte Panchito, dice que no tengo papá Panchito, dice que no tengo papá Mi papá me abandonó a mí Pero Nancy me quiere No es porque no estoy contigo que no me quieras ¿Por qué eres así, Panchito? Perdón, te voy a preparar Tranquilo, mi amor No es culpa tuya No es culpa de mi papá No es culpa tuya No es culpa tuya No es culpa tuya No es culpa tuya